Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Park y hoy es día viernes, así que ya saben lo que toca. Intercambios milagrosos. Muy bien, yo estoy en mi segunda cuenta, por cierto. A esta no la conocen, pero la próxima semana se las presento, no se preocupen. Y les mostraré mi equipo Pokémon. No está completo, me falta uno, pero eso para la siguiente semana. De momento, intercambios milagrosos. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Vamos a calentar un poco con estos que están ahí porque no los he podido evolucionar. Muy bien, primer intercambio de calentamiento. Vamos a ver qué cosa bonita nos sale. Ya, ya, ya. Va bien, va bien para rellenar. Este lo vamos a dejar. Tú también te vas. Va bien para rellenar la Pokédex. No hay problema, no hay problema. Vamos. Oh, Pichotto, Pichotto, Pichotto. No, está tampoco mal. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú. Tú, 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 tú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te vas. Tú también. Y tú, y tú. Listo. Los demás los dejo ahí porque de una u otra manera me interesa evolucionarlos. Así que. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Ya lo teníamos, pero no importa. Se queda ahí, se queda ahí. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. Vamos a seguir. Ahora sí nos vamos a los intercambios de clase B. Perfecto. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Saben... Te vas tú, tú y tú. Allá va, allá va, allá va. Uh, uh, vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Oh. No me acuerdo, la verdad, si lo teníamos o no, pero ya está. Ahí está. Y... Oh, se va la parejita, claro está. Y acompañados de... Tú y tú. Muy bien. Intercambio. Vamos. Vamos, denme algo bonito. Deme. Párate, que si este está en la ruta. Bueno, ya. Bueno, ya, bueno, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué más. ¿Por qué más? Sí, por cierto, este Pokémon está bastante fuerte en este juego. A ver, vamos a intercambiar... Sí, vamos así. Vamos con los intercambios B. Seguimos esperando... Oh. Clase A. Perfecto. Muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos a seguir. A ver, uno que tenga buena pinta... Otro Pokémon. Sí, sí, vamos con este adelante. Tú y tú. Muy bien, chicos. Vamos. Ahí va. Vamos, 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 vamos. Oh. Otro A. Perfecto, perfecto, perfecto. Va muy bien, va muy bien. Sí, así me trabo yo. Otro que sea relativamente fuerte. A ver, a ver. Tú con tu habilidad especial. La habilidad especial le explico en otro... No, creo que ya lo expliqué en algún video por ahí, ¿saben? A ver, a ver, a ver, a ver. Y tú, muchacho. Vamos, 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 vamos. A ver qué me da. Vamos, Dratini. Ven a mí. No, tú no eres, Dratini. Bueno, ya. Algún día me saldrá. ¿Cuánto me dijeron que era el porcentaje de... Para que... Para que aparezca? 2 por ciento... No, 3. 3 por ciento era. Uf, ya no recuerdo, ¿saben? Esperen, esperen, esperen. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a poner este... Y vamos a empezar a utilizar estos. Estos que... Uf, que tenemos a montones. Así que, vamos. Estos son los que van en la ruta. Vamos a intercalar. Uno. Oh. No recuerdo si lo teníamos, pero... Ahí está, Pokédex. Vamos a poner de estos que son relativamente interesantes. Y vamos a combinarlos con varios de las rutas. Tú... Estás en la ruta. Sí, vamos. Intercambio. A ver qué nos sale de bonito. No me gusta, no me gusta. Vamos a hacer un intento más. Así con esta modalidad, podríamos llamarla así. Y si no, primero nos vamos a cargar a los de las rutas. Y después ya vamos a entrar con los que son... No, difíciles. Oh, Milton. Este Pokémon es interesante. Lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a intercambiar. Vamos a analizarlo un poco. No sé cómo está en este juego. A ver, a ver, a ver. No estaba mal, ¿saben? Vamos a ponerte así, así. Tú te vas, tú te vas. Perfecto, vamos así. Milton Dratini. No. Bueno, pues no. A ver, otro, otro. Este Pokémon, la evolución de este Pokémon es interesante, ¿saben? Es bastante interesante. Vamos a ver, tú. Sí, así. Muy bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Otra vez, tú. Bueno, bueno. Último, último de estos. Así con esta teoría. Vamos. Tú también sales. Vamos. Si no sale algo bueno, nos cargamos a todos los que están en la... Esto no es bueno, ¿no? Ya, tú vas. Tú vas. Y tú también vas. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Ahí está. Intercambio. ¿Saben? Y aparece así como que... Abrazo o algo así. Abrazo. Abrazo. Menos que te vaya a dar. Vamos. Vamos a seguir con este. No, no, no. La cabeza. Este, este, este. Este, vamos. Así va. Pero... Muy bien, nos vamos a cargar a los de la ruta. No me están dando muy buenas... Perdón, muy buenos resultados. Así que te vas tú. Y otro que está por la ruta... Es este. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No sé, la verdad. Pero se va. Se va. Se va de una. Vamos. No, este está... O sea, este creo que está en la ruta de Suicun. No me acuerdo bien, pero también se va. Y se van a ir en parejitas, miren. Así que bonito. De la mano. Vamos. ¡Oh! Gligar. Pokémon interesante, tengo que decir. Tiene danza espadas. Y mucho ataque. Es veloz. Tiene defensa. No. Creo que tiene más defensa física que ataque. Sí. Pero tiene una velocidad relativamente buena. Así que es interesante, ¿saben? Plantear ponerse a este Pokémon en el equipo. Este no. Fuera. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Ahí está. Vamos a seguir con la teoría de las parejitas. Ahí está. Otro Miltank. Jo, jo, jo. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. Oh, ya nos hemos quedado sin Pokémon. Bueno, se va otra parejita. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú, tú... Tú con tú. Y ya está. Vamos. No. No es lo que buscamos. Para, se va... Te vas. Tú también te vas. Y... Tú te vas. Ahí está. Vamos. Otra vez. Bueno, Intergam... Woufet. ¿Saben? Este Pokémon es muy interesante. Pero para utilizarlo en el equipo. Hay que tener un... Buen conocimiento de... De la mayoría de los Pokémon. La mayoría... Pues claro, es que no tiene ataques. Solo tiene contraataques. Muy bien. Te vas tú. Ahí está. Así que... Así que hay que saber qué tipos de ataques generalmente tienen los... ¿Qué es esto? Qué tipo de ataques tienen los Pokémon para saber... Si hacer un contraataque a ataque físico o un contraataque a ataque especial. Así que... Si están pensando en tener a este Pokémon tan bonito en su equipo... Pues piénsenselo bien. Si no se conocen muy bien a los otros Pokémon... Pues no les va a ir muy bien. ¡Vamos! ¡Intercambio! Pero creo que no lo tengo yo en la Pokédex. Así que... A ver, a ver. ¿Podemos hacer uno de B más? Tú sí te vas. Tú te vas. No, no, no. Quiero evolucionar a un par de estos. Así que... ¡Vámonos! Chicos, este era el Shiny, ¿no? No me acuerdo si era Shiny o no importa. Pero te vas tú, te vas tú, te vas tú y te vas tú. ¡Allá va! No, este no es Shiny. No es el Battlefield. No es Shiny. Así que... ¡Intercambio! A la siguiente la intercambiamos. No se preocupen. ¡Vamos! No. No es un Pokémon que quiera para el equipo. Así que... Te vas, te vas. Tú te vas. Y tú te vas. No me importa la naturaleza. Te vas. Allá va. ¡Vamos! ¡Vamos! Dame algo bueno. Creo que tenemos conceptos diferentes de lo que es bueno. A ver. Al Shiny no, no. Al Shiny no. A este... A este otro. Y tú también te vas. Muy bien, chicos. Vamos. ¡Uf! ¡Intercambio! Vamos. Un inicial. No, esto no es inicial. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa el día de hoy? Vamos a ver. Tú. Tú. Y tú. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos. Vamos. Va. Pues. 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 ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? ¿Este está bien? Me ha agarrado de sorpresa, eh? No supe cómo reaccionar. Eh. Yeah. No. Está bien. Está muy bien. Me la voy a pensar. Lo malo es que ya tengo un tipo agua. ¿Saben? Cuando presente el equipo. Ya verán. Eh. Pues vamos. Tú fuiste primero, creo. Tú. No sé. No me acuerdo la combinación. Pero vamos a ir con esta. Uf. Vamos. 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 Vamos bien. Vamos bien. Allá va. Allá va. Vamos. Algo bueno. Vamos. Oh, miren. Justo estábamos hablando de este Pokémon hace un rato. Eh. Lo voy a dejar. De momento lo voy a dejar. No lo vamos a intercambiar. Y. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh. Raichu. Me da pena mi. Mi Pikachu. Mi Pikachu. Que. Está mal. Mi Pikachu. Me da pena. Pero. No, este creo que no es mi. O sí. No sé, pero se va. Sí, 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 se va. Se va. Tú también vas. Y tú también te vas. Vamos. Intercambio. Intercambio. Vamos. Oh, pues. No está mal, eh. Ya después. ¿Saben? Lo vamos a dejar aquí. Y vamos a revisar su naturaleza. Su naturaleza. Y si no es buena, pues lo intercambiamos en la siguiente. ¿Saben? En la siguiente. Este mío. Este mío. Tiene una naturaleza muy mala, ¿saben? Muy, muy mala. Eh, a ver. Te vas tú. Te vas tú. Te vas tú. Y, ¿saben? Me han dicho que de un intercambio de cuatro pinces sale cosas muy interesantes, pero. No sé, eh. ¿Saben? Lo vamos a dejar por si acaso y te vas tú. Muy bien, chicos. Último intercambio del día. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres, dos, uno, con sonidito de tambor y intercambio. Vamos. Tom. ¿Porygon 2? Es muy fuerte, eh. Es muy fuerte. Pero, bueno, bla, 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 bla. No es lo que esperaba. Muy bien, chicos. Recapitulando. Esta belleza. Pues no está mal. Bueno, chicos. Ya saben. Cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten o le dan like si les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.